Saludo cordial, bienvenidos a Notas en Vivo en KF News, Noticias del Eje. El Parque Arboleda Centro Comercial de Pereira recibió una certificación ISO 14001 por buena gestión ambiental, buena gestión ambiental. Tatiana Corrales es la gerente de mercadeo de esta entidad. Nos tiene más detalles con la bienvenida a Notas en Vivo en KF News, Noticias del Eje, doctora Tatiana. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y así es, el Centro Comercial ha sido certificado en la ISO 14001-2015 en todo este tema de gestión ambiental eficaz que le permite de forma continua reducir la huella medioambiental. ¿Qué ha hecho el Centro Comercial Parque Arboleda, el Parque Arboleda Centro Comercial, pues para merecer esta certificación que ha dado ICONTEC? Bueno, el Centro Comercial en la actualidad cuenta con varias actividades que generan todos estos temas. Uno de ellos es el aprovechamiento de residuos orgánicos, donde generamos compostaje. También tenemos reciclajes de toneladas de residuos aprovechables, lo hacemos directamente con reciclajes de la fuente. O también tenemos una zona famigable dentro del Centro Comercial para hacer reciclaje de pilas, tapas, bombillos y hacer la disposición adecuada de estos elementos. Y pues también tenemos la reducción de gases de efecto invernadero que permiten validar este importante reconocimiento. Tenemos jardines verticales, bueno, tenemos ahorro de agua, luz LED. Entonces todos estos procesos nos han permitido reducir la huella ambiental. ¿Desde cuándo se ha involucrado el Centro Comercial en esta labor amigable con el medioambiente? Esto ha sido un proceso de varios años, donde hemos venido trabajando. Se inició con toda la adecuación del Centro Comercial a transformarla en LED. Se realizó el aprovechamiento de 1.198 metros cúbicos de aguas lluvias en el año 2020. Tenemos también la instalación de 110 metros cuadrados de jardines verticales, que cuentan con 48.000 plantas, que ayudan a mejorar la calidad del aire. Entonces cada año venimos haciendo actividades diferentes. Desde el 2019 estamos haciendo todo el tema del compostaje. En el 2020 se lograron recolectar 10 toneladas de residuos orgánicos y transformarlas a compostaje. Este compostaje es donado a la Universidad Tecnológica para su área de granjas hortícolas. Entonces, bueno, son varios capítulos que ha venido trabajando el Centro Comercial para cumplir con todo esto y poder ser certificados. ¿Cómo han hecho ustedes para involucrar a todos los colaboradores en esta labor medioambiental? Bueno, se han hecho varias capacitaciones, tanto con los locatarios, para poder hacer, por ejemplo, todo el reciclaje de desechos orgánicos, pues con el que se trabaja todo el tema del compostaje. Entonces es un trabajo de capacitación, de información, de dónde deben separar lo orgánico de lo inorgánico, eso desde el locatario. Y obviamente, pues también se han hecho capacitaciones con los visitantes y pues obviamente también tenemos las diferentes canecas para poder hacer la disposición desde la fuente y pues ir creando esta conciencia para poder reciclar y tener todo esto y cumplir con todas estas normas. El Parque Arboleda Centro Comercial hace parte de un conglomerado más grande que tiene presencia en varios países, el Parque Arauco, así es como se llama, Arauco? El Parque Arauco, así es, y tenemos presencia en diferentes ciudades, estamos en Bogotá, en Sopo y en Bucaramanga. ¿Y es también común para este conglomerado, el Parque Arauco, este tipo de acciones que ya lleva a cabo Parque Arboleda Centro Comercial en Pereira? Sí, pues se busca que en cada uno de los centros comerciales del Parque Arauco se tenga un efecto positivo, en cada una de las ciudades donde está ubicada, en las comunidades en las que se están presentes, para poder cumplir con estas certificaciones, otros de los grupos, otros de los centros comerciales del grupo también han recibido la certificación. Bueno, ¿por qué es importante esta certificación 14.001 versión 2015 del Instituto Nacional de Normas Técnicas y CONTEC para ustedes, para el Parque Arboleda Centro Comercial de Pereira? Pues es importante porque el centro comercial tiene varios pilares de sostenibilidad, entre uno de ellos está el tema del medio ambiente, entonces pues en este caso de Parque Arboleda nuestro trabajo es asegurar que los pereiranos y las marcas que participan en nuestro centro comercial tengan experiencias innovadoras, aspectos agradables y que todas nuestras acciones pues dejen una huella positiva en el medio ambiente. Nos dice usted que esta certificación es fruto del trabajo de varios años, ¿cuántos años lleva Parque Arboleda Centro Comercial en Pereira? El centro comercial cumplió en noviembre del año pasado 10 años, entonces pues sí ha sido un trabajo de muchos años, de muchas áreas pues involucradas en esto para poder sacar adelante esta certificación. Y dispuestos ustedes a seguir trabajando para mantener esta certificación y lograr otros buenos resultados, no sólo pues para beneficio de ustedes en el Parque Arboleda Centro Comercial, sino también en beneficio de la humanidad del planeta. Sí, así es, pues siempre nosotros trabajamos pensando en la ciudad, en nuestra zona alrededor y obviamente en estar preocupados por el bienestar de la ciudad. Y pues sabemos que es un trabajo conjunto porque pues son los ciudadanos los que nos visitan y a los que han sido nuestros aliados también, conjunto con nuestras marcas para lograr esto a través de capacitaciones y de procesos que se han hecho. Ella es Tatiana Corrales, es la gerente de mercadeo de Parque Arboleda Centro Comercial de Pereira, que acaba de ser certificado por el ICONTEC con la norma ISO 14001 versión 2015 por las buenas prácticas medioambientales, un trabajo que se lleva a cabo ya desde hace varios años. Su mensaje para los pereiranos, para que contribuyan, para que contribuyan con este logro del Parque Arboleda Centro Comercial y el beneficio obviamente de los pereiranos, desde luego. Nuestro llamado es a seguir pues siendo conscientes del cuidado del medioambiente, de estar pendientes de todo este tema de reciclaje, de conocer pues las buenas prácticas que tiene el centro comercial, sobre todo el tema del compostaje, de aprovechar esta zona ecoamigable que tenemos dispuesta para toda la población y poder hacer la disposición correcta de los bombillos, de las pilas, de las tapas. Nosotros tenemos alianzas en este tema con varias entidades, la ANDI, Sanar, donde donamos esto para el bien de la niñez colombiana. Entonces pues bueno, que nos unamos a todas estas campañas que nos dan una mejor calidad de vida, una mejor calidad del medioambiente. Bien, doctora Tatiana, muchísimas gracias, muy amable, muy gentil y muchos éxitos y sigan adelante con esta labor. Muchísimas gracias y bueno, por acá los esperamos a todos para que disfruten de nuestros jardines verticales y aprovechen todas estas estaciones que tenemos para hacer el adecuado reciclar.